¿Qué onda? ¿Qué onda mis gamers? Pues nuevamente por aquí trayéndoles un nuevo video En esta ocasión les traigo por ahí un juego Que está para celular Y también hay una versión por ahí para computadora Que es la verdad muy divertido Yo no era muy fanático de los Pokémones, pero pues bueno conocía por aquí Un poco la serie, así es que me Decidí a aventurarme por aquí en este juego Que la verdad me impactó mucho Por el hecho de lo adictivo Que se puede volver, la verdad Así es de que pues bueno para cuando No tengan por ahí consola para jugar Este juego, la verdad es que Está muy bien Así es que se los recomiendo ¿De qué trata este juego? Pues bueno, en este juego Lo único que debes de hacer es de este Por ahí estar pasando misiones Por ahí desafiar A otros enemigos Cabe señalar que es una Versión online Así es de que pues bueno por ahí puedes jugar Con otras personas totalmente en directo Aquí lo más importante Es el poder de tus Pokémones Así es de que por la forma que sea Hay que buscar de este por ahí Y subirlos de nivel Yo ahorita estoy por ahí en una cuenta Nueva en este video Que les estoy mostrando Pero pues bueno por ahí en mi En mi cuenta original Tengo por ahí bastante Bastante poder para competir Por ahí contra cualquiera Así es de que pues bueno Por aquí les muestro Más o menos lo que es Ahí se ve el poder que tienen por ahí algunos Y el poder que yo tengo actualmente Aquí es de 77 mil 932 Lo cual pues bueno Es muy poco en comparación De algunos que tienen por ahí 400 mil O 500 mil Pero como les digo Es una cuenta por ahí que tengo De este aparte Solamente para mostrarles Por ahí el juego Es un juego que es totalmente gratis Obviamente también hay la opción De pagar para conseguir Algunos favores O conseguir otras cosas Más rápidamente que los demás Pero de ahí en fuera Todo lo puedes hacer Totalmente gratis Así es de que Esa es la parte también Buena o entretenida del juego Que no necesitas por ahí Meterle dinero Para poder conseguir por ahí Subir de nivel tus Pokémon Ahora En este juego Como de este Como consigues cosas Pues bueno La ventaja también Que tiene este juego Es que por ahí Te dan bastantes Bastantes cosas Diariamente Tienes por ahí Tus misiones diarias Que son aproximadamente Como entre 10 y 12 Con las cuales Pues bueno Ganas experiencia Para poder subir de nivel A tus Pokémon Y obviamente Poderle subir su poder Desde también Por ahí Hay venta de pociones Hay venta de Pokémon Hay Aproximadamente por ahí Como unos 4 o 5 modos Donde puedes Subir de nivel Y de acuerdo a tu nivel Y de acuerdo a tu nivel Pues bueno Te dan recompensas Diarias Así es que La verdad La verdad Es que está muy Muy entretenido Como les digo Por ahí Uno de este Se vicia bastante Si le entiendes Por ahí A lo que es el juego Y pues así También como te dan Bastantes cosas Pues bueno Obviamente también Son necesarias Para poder por ahí Subir de nivel Todos los niveles Primero Pues bueno Son facilitos Y ya conforme Vas avanzando Pues bueno Ahí en el modo aventura Cada vez se irá Complicando un poco más Lo cual pues bueno Te hará Por ahí Pensar Bien Cómo hacerle Para Para Utilizar Bien tus recursos Y pues bueno Por ahí Poder Como les digo Por ahí Subir de nivel Los Pokémon Por aquí Estamos viendo Una partida De aventura Lo bueno También que tiene Por ahí Este juego Es que por ahí Desde ya Una vez que avanzas Pues bueno Se te hace Un poco Aburrido Digamos Regresar Y volver a hacer Las mismas misiones Para colectar Por ahí De este Materiales Para poder subir De nivel Tus Pokémon Y evolucionarlos Así es de que Bueno Tiene la La ventaja De que lo puedes Poner en modo Automático Para pasar por ahí Los niveles Anteriores Que ya has pasado Y que pues bueno De otra forma Se te haría un poco Aburrido Jugar siempre Las mismas misiones Así es que Tiene el modo De ponerlo automático Y también tiene Para ponerle por ahí Aumentar la velocidad De los juegos Para que no demores tanto Tiene esta Por 4 de velocidad Así es que pues bueno Eso es Es una ventaja En estos juegos Donde tienes que Farmear muchas cosas Para poder Conseguir lo que necesitas Y poder así Subir de nivel Tus Pokémon Como les digo Por ahí hay bastantes lugares Donde te regalan cosas Por ejemplo Ahí te dan 132 diamantes Es al azar Puede ser que te dé Desde 18 Hasta 132 Así es de que Pues bueno Ahí me tocó Suerte Me dieron unas 132 Y puedes comprar También como les digo De este Pociones Con las cuales También por ahí Puede venir Algún Pokémon En alguna que tenga suerte En esta ocasión A mi Como ven Ahí por ahí Me dan un Pidgey Que es de 3 estrellas La cantidad de estrellas Va denominando El poder del Pokémon La fuerza que tiene Y desde por ahí También la rareza Con la cual Se pueden conseguir Obviamente Los más fáciles Son de una estrella Son los más fáciles De conseguir Pero también Son un poco más débiles Así es de que Ahí por ahí Tuve algo de suerte Y conseguí uno De 3 estrellas Que pues bueno Me vendrá muy bien En esta cuenta Como les digo También para conseguirlo Es relativamente fácil No tienes que hacer por ahí Mucho Solamente tienes que Entrar por ahí A lo que es El app de Android Está por ahí Para Android Así es que por ahí Lo puedes conseguir O si no También pues bueno Como les digo Por ahí Hay una página de internet En la cual te puedes meter Y por ahí descargar Lo que es el juego Incluso te ponen Por ahí un link Para que descargues Lo que es el emulador Si lo quieres Subar por ahí En PC Yo lo juego Principalmente En el celular Pero también Tengo la versión Para computadoras Y es de que Por ahí cualquiera De las dos Está perfectamente Bien en la que En la que podamos jugar En la que nos dé Por ahí Tiempo de jugar Como ven Por aquí estaba jugando El modo que se llama Arena En el cual pues bueno Peleas contra otras Personas por ahí De acuerdo al nivel Diariamente Puedes competir 5 veces Y bueno Eso también ayuda Para que no Los que tienen más tiempo Pues no farmien tanto Y de este No lleguen tan Tan rápido al nivel Por ahí les muestro Lo que es mi cuenta principal Es esa que está ahí En esa como ven Tengo bastantísimos Pokémon Y bueno La mayoría ya los tengo Por ahí en En purple En morado Que pues bueno Es un papel antes Del legendario Del más poderoso Hasta ahorita Solo me ha alcanzado A llegar hasta ahí Así es de que Pues bueno Todavía me falta Por ahí un poco Y pues bueno La campaña todavía No la he ni terminado Y no sé La verdad Si algún día Acabará Porque de acuerdo Como voy Pues bueno Creo que todavía Falta por ahí Bastante Por aquí les muestro La página Se llama Monsterking3d.com Diagonalhome Ahí pueden conseguir El juego Pueden conseguir también Por ahí alguna guía Para poderlo jugar Pues bueno Los dejo por aquí Con la parte final Del video Donde les muestro Por ahí la página Donde pueden descargar La versión Para computadora Si no Si lo quieren Para celular Pues bueno Desde ahí Desde el App Store De Android Desde ahí Lo pueden conseguir Me despido No sin antes Por ahí Agradecerles bastante Por sus comentarios Y por sus likes También Y pues bueno Nos estaremos viendo Por ahí En un próximo video Les deseo Que se pasen Por ahí Una muy buena semana Y pues bueno Nos estamos viendo Hasta pronto Para cualquier duda Pues bueno Mándenme por ahí Algún mensaje Y por aquí abajo Les voy a dejar El enlace directo Hasta la página Por si quieren La versión Para computadora Si no Pues bueno Les digo Desde ahí Desde Android Así es que Nos estamos viendo Hasta pronto Cuídense mucho Gracias Y adiós